Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video de Juárez de Fútbol El día de hoy estamos en Guatán, acá en la cacha de Navidad de San Diego Estamos esperando el entrenamiento de selección Sopo Como pueden ver ahí en mi equipo ya se los dije desde cuando estaba haciendo los horarios Les estaba presentando los horarios del día con Dinamarca Bueno, hoy a las 8 de la mañana están ahí mirándonos todos Ahí como pueden ver están entrenando jugados contra ese equipo que está allá, los de azules Ahí pueden ver todos ustedes, pueden ver la tribuna que está totalmente seca Cuando digo seca digo que está vacía Bueno, supuestamente todos juguemos en estas canchas Y bueno, estas canchas relativamente chiquitas hasta yo las puedo alcanzar sin tener que... Bueno, allá pueden ver a Guatán La capital lechera de todo el mundo, de toda Colombia creo Así que ahí pueden ver, me imagino que estos son los narradores, yo creo que no hay narrador Allá pueden ver un parque, pueden ver toda mitad de Guatán por así decirlo Y la cancha es insurrablemente grande Bueno, sigamos grabando el entrenamiento de selección Sopo Como le pueden decir ustedes también Cerro Ahí tenemos al profesor mirando los entrenamientos de los demás Es el balón con el que vamos a jugar El de Elia de Kundina Barca Ahí tenemos a David, tenemos a Quince, tenemos a Juanma Tenemos a todo el equipo conformado Falta un jugador Y mentira, dos jugadores Casi tres jugadores chicos Pero bueno, así vamos a intentar ganarles al equipo que va de primera posición en el grupo A Y nosotros vamos como en cuartos Eso es lo que he visto Bueno, acá vamos a seguir grabando el entrenamiento Y tal vez, grabar el partido